a ver califico la amiga le estaba diciendo que se le cayó en el piso que se lo miraba para el piso es que ayer a selva se le cayó un anillo entonces estaba buscándolo para que se lo dé mi amiga otra cosa lo reté porque le dije que cómo es posible que él su show no se lo dedique a sus fans cuando le pregunté dediquen mis fanáticos y fanáticas saben que todo lo que yo hago es por y para ellos y diólogos del arte aburrido eso al arte oye que es que eso chicos que estás con